Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo, cómo no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo, cómo no desearla No sé, let's go more